Vámonos con este sabor de cumbia y como suena Y ahora si para el quinceañero que se ponga a bailar El bar de esta noche Hoy para la chiqui lo que nos acompaña Juanito Lai Ya presente Con la cámara que se chambea Dale disco móvil Pensalvania Puro Pensalvania ¿Cómo suena? Voy para Chinita Yo quiero rumba Ya nos acompaña la Chinita ¿Cómo suena? Voy para Parvian Melio Les siguen las lenguepas Dale sabor Ya llegó Sonido Raider 4-9 Ya presente Dice Negro mi rosario Negro mi panuelo Soy raza loca Puro cafetero Chamacos locos Donde quiera representando Hoy para Richie Para hoy Ya llegó Jackie Este Yoshi Chacal Este Antonio Tyson Jimmy Toda la raza loca Mori travieso Ya llegó Santo Domingo Este cabezón Cachorro Toda la indiana americana Dale Puro raza loca Ya nos acompaña Osito Héctor Díaz Jamás que cuñón Suena Dice Está escrito En las sangradas Escrituras Todos los traviesos cafeteros Raza, raza Loca, loca Ya llegó Melo Llevo Los diálogos a la tumba Lo dice El famoso Cachorro Ese cabezón Noyer Ya llegó Jordan El güero Todos los que faltaron Pura raza loca La presente Con quién Dice 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 Pasa la lista Otra vez Hoy para Red Band Red Band Cafeteros Jesús La raza más odiada El famosito Todos los metálicos Finlandia Niños locos Sabor Los cuadrones Los pelones Chamacos de la 22 También son raza loca Ya llegó Ya llegó cachorro Cabezón Este Anthony Choco Anthony Todo Britain Bridge Venga para el analito Este negro Junior Gordo Jimmy Rodríguez Caballito Ese pancito ¿Dónde está el pancito? Toda la raza loca 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 Hoy para Juanito Live El que graba todo Dale Juanito Live ¿Cómo suena? Llovia tormenta Nevada Ya llegó Toda la organización Nueva era Anunciando su llegada Que suene Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Hoy para Incomparables Morales El pequeño Ya llegó Johnny Timala Alvis Cubi Crappy Dale Kevin Sentadito Ya llegó Ortega David Vázquez Dani Luqui Mister Panda Ya llegó Chalchivo Todos los que faltaron Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Oye Lo Sonido La tipsy ¿Suena el sabor? Esto es La cumbia afro ¿Cómo suena? Échale el sabor Sonido La tipsy Abran paso Abran pista Ya vino a representar El fracaso CTS Este farol La yaqui Caballó Dale frijol Oreja Ya llegó Travieso Los reyes De Santo Domingo Es el cachete Alita Alita Cuervo Patoso ¿Cómo suena? Dale Ya viene la partida Del pastel Del bizcocho Desde la urbe De hierro New York 40 Life Este es el del que me presentas A mi querido Papazcla Publicidades Néstor Dale Chiquilove Último segundo Y vamos a cortar El pastel Grupo Quintana Quintana Sonido La tipsy